En el año 1800, Lamarck expuso por primera vez una teoría coherente, aunque incorrecta, sobre la evolución. Propuso que los fósiles correspondían a antiguas formas de vida que en el curso de los años se habían transformado y dado origen a las especies vivas actuales que se les parecen. Explicó que los cambios en el entorno de un organismo causaban la necesidad de transformación de esa especie para adaptarse al nuevo ambiente. Este proceso se realizaría mediante dos mecanismos. 1. Uso y desuso de los órganos. Esto significa que si alguna parte del cuerpo se usa, rápidamente crece y se desarrolla, mientras que las partes que no se usan se debilitan lentamente, se atrofian y pueden llegar a desaparecer. 2. Herencia de los caracteres adquiridos. Lamarck pensaba que los animales podían transmitir a sus descendientes las características que habían adquirido en el curso de sus vidas. Para ejemplificar las ideas de Lamarck, se utilizó el paradigma de que la jirafa moderna evolucionó de antecesores que estiraban sus cuellos, es decir, uso y desuso de los órganos, para alcanzar las hojas de las ramas más altas. Estos antecesores transmitirían los cuellos más largos, adquiridos por estiramiento, a sus descendientes, o sea, herencia de los caracteres adquiridos, que a su vez estirarían aún más sus cuellos, y así sucesivamente. Ahora se sabe que las características adquiridas no se heredan, pero esto no lo supo nadie hasta antes del siglo XX, casi 100 años después de la muerte de Lamarck. Es común pensar que Darwin propuso la primera teoría de la evolución, pero no fue así. Lo que Darwin propuso fue el origen de las especies por selección natural, la teoría que explica el principal mecanismo por el cual ocurre la evolución. es arraigal Gracias por ver el video.